Después de dos días de audiencia a la cárcel, fue enviado un integrante de la comunidad religiosa de los capuchinos, un fraile quien es acusado por la Fiscalía General de la Nación del delito de acto sexual ausivo con menor de edad. La captura del fraile Gilbert Yesid Roa Pinto, integrante de la comunidad religiosa de los capuchinos, se produjo en una calle céntrica de Manizales, hasta donde llegaron investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Entonces la Fiscalía tiene serios indicios y elementos materiales probatorios muy fuertes de que esa persona tocó a tres menores de edad en esa institución. Al religioso, la Fiscalía le imputó el delito de acto sexual abusivo con menor de edad en hechos ocurridos cuando Roa Pinto se desempeñó como director del Centro de Rehabilitación para Menores de Edad Santo Ángel, localizado en el suroriente de Pasto. Durante la audiencia, tanto la Fiscalía como representantes del Ministerio Público revelaron entrevistas de uno de los menores a quien al parecer el fraile habría intentado violar. En síntesis, J.C.B. finalmente le dice a la Fiscalía que las acciones concretamente atribuidas a frailes son estas. Uno, me dijo que quería acostarse conmigo como tres o cuatro veces. Dos, me intentó bajar los pantalones dos veces. La vez que cogí los chocolates me pegó en mi cola y la otra vez el que me encerró en la comunidad. Me abrazó y me bajó la pantaloneta. Me cogió la cola y me amenazó para no contar cómo matar a mi mamá. Roa Pinto fue conducido a la cárcel judicial de Pasto luego que el juez primero penal ambulante con función de control de garantías legalizara la captura del religioso e impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. En Pasto, Winston, Vila Cachapava, Noticias RPTV.